7 de la mañana, vamos a continuar con más imágenes, esta vez en exclusiva de la captura del hijo de un curandero quien recibió más de 14.000 soles de una sola mujer que había sido estafada por su padre junto a él. Se logró intervenir a otros sujetos también, presuntos miembros de esta organización criminal. En exclusiva, la policía ingresó a la guarida del brujo pactado. Un pequeño inmueble de cuatro habitaciones en donde se reía culto a múltiples demonios. Impresionante lo que estamos observando aquí. Miren, prácticamente han acondicionado lo que debería ser una cocina como si fuera parte de un cementerio. Y aquí, incluso hay cráneos, dos cráneos, velas negras, cruces. Incluso pues acá ponían los nombres de las personas, posiblemente los que les hacían daño. Mira, declaración jurada, para que no digan después de que uno los está estafando, no estaría su modalidad. Cliente, maestro, tremendo. Tú ingresaste a este lugar, cuéntanos exactamente dónde te colocaste, qué pasó ese día, a ver. Sí, yo ingresé, me citó acá este, supuestamente maestro Chaitán, entré acá. Y ahí, acá tenía un ataúd rojo y un blanco y había así, bastante muñecos, toda la pared pegado. Y entonces yo entré con mi menor niña que vinimos acá y me hizo acá. Acá fue donde yo me arrodillé con mi menor hija. Y también acá fue en el lugar que yo me arrodillé y me hizo sacar la ropa. O sea, me hizo que me saque el polo, short y todo. Me atendió acá, fue acá donde, también fue que se paró él ahí y me dio la bebida acá. Y cuando él me dio la bebida fue lo que yo no me acuerdo nada. Y no sé si me he permanecido acá o no sé, no me recuerdo. Son agentes del Depíncri del Cercado quienes atendieron la denuncia de una nueva víctima de este falso maestro, logrando intervenir en flagrancia. ¿Cómo te llamas? Date la vuelta, ¿cómo te llamas? Yair. ¿Yair qué? Luis Bedón. ¿Yair qué? Luis Bedón. Luis Bedón. ¿Qué haces acá? Acá limpiando. ¿Estás limpiando? Sí, primera vez que la veo a la señora. ¿Tú eres primera vez? No, ella no la conozco. O sea, tú vienes de la calle y limpias acá. Pues ella le puede corroborar, no la conozco, nunca la he visto. A ver, párate, 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 a ver, acércate a ella. ¿Qué explicación le tienes acá? ¿También limpias esto? ¿Cuál es la explicación? Puedo limpieza, mire, escobas. Pero no estás limpiando nada. ¿Tu nombre completo cuál es? Yo me llamo Jordan Montoyo Caña. ¿Jordan? Ajá. ¿De dónde eres? De Lima. De Lima, de Lima, has nacido en Lima. Claro. ¿Por qué motivo la trae la señorita? ¿Para qué la trae la señorita? A ver, ¿para qué? Para usted, me ha mandado nada. ¿Para qué? Me habían hecho un favor y nada. ¿El maestro te ha solicitado un favor, sí o no? Ajá. ¿Para que lo traes a la chica? Yo le hice limpieza acá, más que todo. Ya. Ajá. ¿Con qué número de teléfono? No, no. ¿Te he llamado o te he dicho verbalmente? ¿Cuál? ¿El maestro? No, no, verbal, no. ¿Verbal, no, no. ¿Y dónde se encuentra el maestro? No sé. ¿Cómo se llama? No, no, no. Este robusto muchacho, quien responde al nombre de Jordan Montoya Ocaña, es quien recibió parte de los 14 mil soles que Sara, la primera agraviada, depositó para que el curandero le haga la supuesta limpia. Ah, tengo la prueba, tengo el voucher. Está bien. Ya. ¿Cuánto te han girado a ti? No, 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 no. ¿Cuánto te han girado a ti? No sé. 14 mil soles, no sabes. Aquí está, ahí está, ahí está. Ahí está tu cuenta. ¿Y a quién le vas a entregar esa plata? ¿A quién le vas a entregar? ¿O tú eres el chamán? No. No eres. ¿Cuánto le ha pedido a este señor? 14 mil 200 soles. 14 mil 200 soles. Y tienes todas las pruebas, ¿no? Entonces no hay... Jordan. No hay otra explicación, Jordan. ¿Diez años, estás ahí? ¿Usted va a ser preso? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 14 mil soles? Jordan, te estoy preguntando. Además, este joven sería el hijo del famoso brujo Shaitán, quien respondería al nombre de José Oscar Montoya Ortiz. Esa sería la verdadera identidad del famoso curandero, quien cuenta con más de 11 mil seguidores en su cuenta de TikTok, en donde se luce como todo un conocedor del ocultismo y rituales paganos. Hay dos pomos. Hay marihuana, que no sé para qué utilizarán, para qué efectos alucinógenos, para que tenga más credibilidad o toda esta estafa que hace. ¿Cómo así tú llegas a este punto? Me mandó a recoger con una chica y un chico que me dijo que era su secretaria y el de la limpieza en el MAC de la Agostina. Precisamente en estas imágenes de seguimiento podemos apreciar como la nueva víctima es captada por el joven Montoya Ocaña y esta mujer quien lo acompaña. Los tres suben a un taxi y se dirigen a la guarida del brujo, ubicada en la cuadra 9 del girón Sebastián Lorente en el cercado de Lima. Ahora, escuchemos como el brujo pactado pretendió hacer que esta afligida joven muerda el anzuelo. Te he maldecido, hija. ¿Me entiendes? Sí. Es por ese motivo que tú de un momento a otro comienzas a recaer. Lo que yo te puedo apoyar es en lo siguiente, es purificarte, mi amor. Urgentemente hacer dos misas, misa blanca y misa negra. Curándote a ti, voy a poder curar a tu madre y todo lo demás, hija. El trabajo te dejaría 5 mil soles para ayudarte. Con el temor de convertirse en una nueva víctima, la mujer decidió denunciar a la policía, quien montó un operativo para capturar al denunciado brujo. Los detenidos fueron identificados como Jordan Jampier Montoya Ocaña, Kiara Carmen Inés Bedón Hidrugo, Yair Luis Bedón Hidrugo y Jesús Miguel Hernández Peña de Nacionalidad Venezolana. Así fue recibido Jordan Montoya Ocaña a su llegada al depíncri del cercado. Cabe indicar que el celular, mediante el cual el supuesto maestro mantenía comunicación con la víctima, fue hallado en poder de Jordan Montoya. Gracias a la colaboración de dos personas que se encuentran agraviadas por este grupo delincuencial, prácticamente una banda delincuencial que se encargaba de estafar a la gente con el cuento de hacerle brujería, para obtener algún tipo de bienestar en su salud y en su economía. Estos señores inducían a las personas, les hacían tomar unos brebajes para después desnudarlas y amenazarlas posteriormente si no cumplían con el pago correspondiente. Si usted también ha sido víctima de estos sujetos, acérquese al depíncri del cercado y contribuya a que esta banda y su presunto jefe, el brujo apactado, no vuelvan a pisar la calle en un buen tiempo. Aquí el tema es hasta dónde puede llegar la gente en su desesperación por encontrar ayuda, ¿no? Y lo comentábamos, uno puede ser muy respetuoso de las creencias, de las tradiciones, de hecho hay chamanes que son muy respetados en diferentes partes de nuestro país, pero de ahí aprovecharse de eso para estafar, para sacarle plata a las personas, ahí está el problema, ¿no? Y bien que la policía haya actuado y esperemos que se pueda actuar también hasta el final, hasta que el Poder Judicial pueda sentenciar a estos delincuentes. ¿Y a dónde más nos va a llevar esta historia, no? Porque no solo se trata de haberse quedado con la plata de esta señora engañada y demás, lo que ella refiere en la denuncia es que en algún momento ella pierde el conocimiento dentro de esta habitación, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué esta gente ha sido capaz de hacer qué? ¿No? Esperemos que caiga el chamán, ¿no? Así es, el principal. El principal, porque este el hijo y los demás implicados, si usted lo reconoce, va y colabore con Depíncri y esperemos que esta investigación llegue ya a buen puerto, Pomela. Así es, vamos a continuar con más y les contamos que los...